4 campeonatos de Europa y 2 finales de campeonato del mundo para López Vallejo y es que España llega a la final, jugó la final del Mundial 6-17 cuando se dispara, se pone el gol de Argentina gol de Argentina a los 21 minutos el canto de Diagini balón suelto en el área de la defensa española y su disparo ha soquedido López Vallejo ha sido un balón bombeado sobre el área López Vallejo ha salido a por él pero se ha anticipado César despejando al sitio en el que estaba Diagini que ha controlado correctamente y con la furga lo ha metido junto al par ahí está la repetición, muy bueno el disparo del joven delantero de New Soul Boys de 17 años rechazó de cabeza César y ahí casi a la salida del área vean como ha empalmado Diagini vamos a ver como reacciona España que en este Mundial... pero va a controlar Iván de la Peña algo fácil Iván de nuevo con una falta ahora Ruye se anticipó y bagaza recupera Argentina el Diagini ha dejado pasar Guerrero y gol para Argentina gol de Coyete a los 8 minutos del segundo tiempo en un despiste de la defensa española Argentina consigue el segundo tanto un despiste de la defensa española y el acierto de Coyete y de Guerrero que dejó pasar el balón ha permitido el segundo tanto de Argentina estábamos anticipando el gol pero creíamos que iba a ser de España de todas formas hay que seguir trabajando y hay que tener paciencia hay que marcar el primero y luego intentar el empate dos acciones de los jugadores argentinos de cara a nuestra portería han sido las que dan el 2-0 que está en el marcador en estos momentos mientras que nosotros con grandes ocasiones y sobre todo dominando el juego pues no hemos sido capaces todavía de perforar el marco pero no lo ha controlado lo suficientemente bien para poder haberle acabado la jugada y Pagaza 3 argentinos contra 3 españoles Argentina que podría sacar partido de esta situación a Biagini le acompaña a Payón el balón al poste sigue Payón y gol tercer gol para Argentina minuto 35 del segundo tiempo Argentina golea a España Argentina que está certificando ya su pase a la final del campeonato del mundo juvenil lo consiguió en el año 83 precisamente contra Brasil y aquella final va a repetirse en la edición de 1995 pero estábamos indicando que tal y como estaba España o conseguía levantar el resultado o le llegaban mal goles eso era ya cosa de milagro levantar el resultado era cosa de milagro lo normal pues es esto los jugadores ahora mismo pues están pensando ofensivamente pero en acciones individuales el ejemplo Gracias.